Bueno, vamos a la palabra. Quería leer solamente un versículo ahí en Primera de Reyes 18.30 y ustedes ya saben de qué se trata. Elías en el Monte Carmelo. Primera de Reyes 18.30 dice, Entonces dijo Elías a todo el pueblo, Acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Todos conocemos esta historia. Como creyentes, es una de las historias o hechos verdaderos que Dios usó a este siervo suyo llamado Elías. Un hombre de Dios, un hombre valiente, un hombre que se enfrentó con el mismo rey, Acap, pero lo peor, la mujer, Jezabel. Había que enfrentarse a Jezabel. Pero Dios estaba con él. Él era el profeta de Dios en tiempos difíciles, en tiempos donde el pueblo había abandonado el altar. Dice que estaba arruinado. Esto habla de abandono. Esto habla de que el altar estaba sin usar y por el hecho de estar sin usar, como pasa con las cosas que no se usan, ¿no? Se echan a perder. Vemos a este hombre de Dios que hace un desafío a los baalistas allá en el Monte Carmelo. Él desafió a 450 profetas de Baal. Pero el pueblo estaba reunido. Tanto el pueblo de Dios como los que adoraban a Baal. Sin duda, había una gran confrontación allá en el monte. Tal vez habría como dos manzanas, diría yo, de gente. Porque 450 solamente profetas de Baal ocupan como un cuarto de manzana o un poco más, ¿no? Así que todo el pueblo estaba allí reunido. Y uno de los textos claves también era que Elías dijo, ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo van a estar indecisos? Dice la Biblia, la versión internacional. Si es el verdadero Dios, síganlo. Que ustedes conocen las maravillas que Dios ha hecho. Pero si creen que Baal es Dios, sigan a Baal. Pero tomen una decisión de una vez y para siempre. Y Elías convoca al pueblo. Elías sabía. Elías sabía lo que Dios le estaba pidiendo hacer. Era un hombre de oración, un hombre que estaba en comunión con Dios. Y allí estaban los profetas. Primero ellos. Elías dice, ustedes son los más. Así que bueno, empiecen ustedes. Ahí estaban los dos bueyes preparados en el altar y todo preparado. Y allí estaba la gente. Ustedes conocen el pasaje. Como gritaban y por último hasta se cortaban, sangraban. Y sin duda Elías estaba preparado para esta hora. Dios le había dado este lugar. Y hermanos, cuando Dios nos llama a hacer algo, estamos seguros que es de Dios. Sabemos que vamos a tener la contestación de Dios. Sabemos que Dios va a estar con nosotros. Pero antes de comenzar, Elías, con el tiempo que le tocaba a él, dice que arregló el altar que estaba destruido. Lo primero que hizo Elías fue arreglar el altar. Él mismo comenzó a reparar ese altar que estaba olvidado, que estaba deshecho, que estaba destruido. Y hermanos, en esta noche yo quisiera ver tres altares. El primero, el altar de la oración. Yo creo que la pandemia ha traído un tiempo de estar más que tranquilos los cristianos. Yo creo que este tiempo de incertidumbre, tal vez de pensamientos, hemos dejado de tener tiempo para adorar a Dios. Hemos dejado el tiempo de comunión con Dios. El tiempo que cada uno necesitamos cada día, encontrarnos con Dios. Y mi pregunta es, esta noche, ¿yo estoy equivocado o es verdad, hermano? Que dejamos ese altar, ese momento, que ocupamos un tiempo en la presencia de Dios, en comunión con Dios, en la intimidad con Dios. Ese tiempo de oración, ese tiempo de agradecimiento, ese tiempo, como dice la palabra, cerrada la puerta para que no haya ninguna cosa extraña, nos comuniquemos con el Señor. Es cierto, corremos, no tenemos tiempo. Siempre fue así, ¿no? Parece que no nos alcanzan las 24 horas del día. Pero, hermanos, ese altar no puede estar olvidado. Mi recuerdo de mis padres era cuando yo iba a la mañana, no todos los días, pero algunas mañanas iba a las 8 de la mañana, y siempre tenían un lugarcito, un lugarcito preparado. Ahí había una mesita con la Biblia, con el libro que era de bendición para mi madre, el peregrino, y otros libros devocionales. Y ahí estaban mis padres y me decían, cada día oramos por todos ustedes. Qué bueno, hermanos, que tengamos esa bendita costumbre y que no dejemos por nada ese momento de estar en comunión con el Señor. Es el mejor momento del día. No hay otro momento más precioso. Podemos estar en comunión con hermanos, amigos, vecinos, lo que sea, pero la comunión con Dios, qué bien que nos hace. Salimos bendecidos, salimos a la lucha, al trabajo, a lo que pase el día, pero contamos con la presencia del Señor porque estamos revestidos de ese poder que es la oración. El segundo altar que pienso en este hombre, Elías, es de la consagración. Elías fue un hombre consagrado a Dios, un hombre que estaba permanentemente en comunión con Dios, un hombre que hizo un pacto con Dios, esa promesa que cada uno también y que nosotros hemos hecho. El altar de la consagración. Un día le hemos dicho al Señor, Señor, te voy a servir. Le hemos prometido. O nos pusimos delante de Dios y hemos consagrado nuestra vida. Hemos consagrado la vida de la familia, esposa, hijos, los que nos rodean. Nos hemos consagrado a Dios. Pero tal vez, pasando el tiempo, comenzamos a sacar cosas del altar. Y a veces pensamos que nosotros podemos manejar mejor y comenzamos a sacar algunas cosas que ya estaban puestas en el altar de Dios. No sé si es su experiencia, hermano, pero en el trayecto del ministerio hemos visto cuánto dolor. Visitamos con mi esposa a una mujer en el lecho ya final y llorando dijo, yo le prometí al Señor que le iba a servir. Y pasó el tiempo, pasó el tiempo volando y ahora no tengo más fuerzas. A la semana partió para estar con el Señor. Qué experiencia, hermanos. Se graduó con Ruth en el 57, esa mujer. Nombre y apellido, no estoy inventando nada. Y usted también conoce tantos que le habían prometido al Señor servirle y quedaron en el camino. No sé cómo es su experiencia, pero el tercer altar, hermanos, es el altar del servicio a Dios. Elías, un hombre de Dios, un hombre valeroso, un hombre intrépido, un hombre que pudo hacer todo lo que hizo, sabiendo que Dios estaba con él. Hay una pregunta que se levantó ahí en un libro que dice, ¿dónde está el Dios de Elías? Y la pregunta tiene respuesta. El Dios de Elías está sentado en su trono alto y sublime. Pero hay una pregunta para hacer. ¿Dónde están los Elías de Dios? Esos hombres que prometieron servir y Elías fue llamado a servir y Dios lo manda primero a Kerit, a que beba del agua del arroyo y que los cuervos lo iban a alimentar. Y los cuervos lo alimentaron de mañana y de tarde, pan y carne. Yo no sé si eran bife de chorizo, pero lo alimentaron. Y se cree que estuvo allí ocho meses hasta que se secó el Kerit, el arroyo. Pero ahora viene la segunda oportunidad. Tienes que ir a Zareta, que una mujer viuda te va a alimentar. Una mujer viuda me va a alimentar. Y allá se fue y se recuerda a la viuda de Zareta. ¿Dónde están los Elías de Dios? A veces escuchamos que para poder servir necesitamos esto, aquello, más allá. Escuchamos que tenemos que tener muchas cosas para poder servir, para poder trabajar, para poder andar. Elías solamente tenía sus pies para caminar cientos de kilómetros. Nosotros estamos dispuestos, hermanos, a hacer lo que hizo Elías. Decimos, uy, qué maravilla el Monte Carmelo, cómo Dios sobró, cómo Dios hizo ese milagro que envió fuego del cielo. Pero estamos dispuestos a tener ese tiempo de soledad, ese tiempo de preparación que tuvo Elías. Elías fue preparado en el mismo crisol, ocho meses solo, tomando agua del arroyo y comiendo lo que le traían los cuervos. ¿Estamos dispuestos, hermanos, a sacrificarnos para servir al Señor? ¿Cómo está ese altar del sacrificio? Yo pienso, hermanos, por lo que veo, por lo que oigo, parece que la pandemia nos apichonó, parece que la pandemia nos asustó, pero es tiempo de levantarnos, hermanos. Dios conoce todo lo que está pasando, Él sabe todo lo que pasa, y Él todavía nos dice, yo estoy contigo, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, no hay temor en el nombre de Dios, porque Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros, no importa cuántos estén en contra, ¿cómo están estos altares, hermanos? La oración, la consagración, el servicio a Dios. Verdaderamente hoy necesitamos hombres como Elías, que prediquen a tiempo y fuera de tiempo. Es cierto lo que dicen, que no podemos salir mucho, pero podemos hacer algo con los que nos rodean, hacer algo con los que están cerca, hacer algo en el hospital que alguien necesita, una palabra de ayuda, de consuelo, de esperanza. Es el tiempo, hermanos, el tiempo difícil donde Dios obra. En los tiempos difíciles, cuanto más Dios mueve su mano, pero te necesita a vos, me necesita a mí, necesita a cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, en esta noche, verdaderamente, que Dios nos ayude, que no perdamos la buena costumbre de ponernos en oración, cuando sea, la mañana, la tarde, la noche, cuando usted disponga, pero en ese tiempo de estar en la presencia de Dios, con la palabra, escuchando lo que Dios nos tiene para decir, sin apuro, sin teléfonos celulares, nada, solamente escuchar la voz de Dios, esa consagración que hicimos un día, te voy a servir, Señor. Señor, qué alegría, hermano, una abuela que tenía ocho años de edad, cuando tuvimos el primer pastorado en Conde, había una villa, y una abuela nos llama por teléfono. Hoy, la nena en ese tiempo tenía ocho años, y con la alegría de preguntarnos cómo están, hermanos, la semilla sembrada no es en vano, que en esta noche, Señor, hable a nuestros corazones, y que busquemos reparar, si está abandonado, reparar esos altares, y volver al Señor, y decirle, Señor, estamos dispuestos, quiero servirte, Señor, donde quieras, que me llames, allí iré, que Dios le bendiga, mi hermano, que Dios le inspire, que Dios nos ayude a cada uno a verdaderamente usar este tiempo que Dios nos da, porque hay muchos que están esperando una palabra de consuelo, y somos nosotros, no es la policía, no son los bomberos, no son los médicos, son los hombres de Dios que tienen palabra de esperanza. Gracias, hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno.